Guadalquivir, 1916 Estos barcos de vapor procedían del río Mississippi, en donde se había desarrollado un gran sistema de navegación durante la rápida expansión territorial de los Estados Unidos de América, hacia el oeste del continente. Se utilizaron barcos transbordadores de ferrocarriles, en donde no existían puentes para cruzar los ríos. El mantenimiento de los canales de navegación se hacían con barcos dragas, escapanvías y lijadores ligeros. Estos botes tenían algunas características comunes, una de ellas era su poco calado. Estos botes tenían máquinas de gran potencia, para hacer frente a las fuertes corrientes de los ríos. Un notable ejemplo es el paquebote que tenemos es el Guadalquivir, embarcación de no más de 10 metros de eslora, que cumplía una labor significativa de la época. El transporte del correo y las valijas por las rías del mismo nombre. Su transporte consistía en hacer llegar valijas y correspondencias en las aldeas limítrofes con el río. Mirando de proa a popa, se tiene una bañera amplia, donde el patrón y algunos pasajeros realizaban la travesía, dejando la parte de proa para la bodega de las sacas de correo. El primer vapor de rueda fue construido en Sevilla en el 1817, navegando por el Guadalquivir, a una velocidad de 6 nudos hasta llegar a Cádiz. Os voy a hablar del modelo, de la construcción. La construcción es muy clásica. Las cuadernas, en el número de 5, se apoyan sobre un plan o un fondo que previamente se ha curvado al vapor para darle el arrufo que requiere el plano. La popa, de forma curva, en media luna, es de madera de balsa, que se ha tallado una vez que se ha pegado la cuaderna de popa. En proa, el tajamar se encola al fondo o plan de el mismo procedimiento que la cuaderna, procurando que la bancada del motor quede en el centro de ésta. El conjunto de motor es artesanal, construyendo las ruedas propulsoras de una forma muy sencilla, en contrachapado de 3 milímetros, tramitiendo el movimiento del motor por el medio de unas poleas y unas correas. La popa, podemos ver lo característico de su timón, a diferencia de los timones donde la propulsión es por hélice, éstos tienen un empuje en el centro del buque y tenían que prolongarse en su longitud para hacerla más gobernable en el barco. En la navegación hay que centrar muy bien el lastre de la batería, pues al tener tan poca manga y ser un fondo plano se hace muy inestable, afectándole en esta forma la escora, cualquier variación de la carga. La navegación es realista, manteniendo la marcha muy lenta de esos buques. Las ruedas hacen elevar el agua por lo que el guarda salpicaduras debe de estar muy bien asilado para que no entre agua en el barco. El equipo de radiocontrol que se ha utilizado es muy básico, de dos canales, con un servo a la dirección, un regulador electrónico. Y el modelo es muy bonito, no sólo para estático, sino para verlo navegar, por su realismo y por lo poco que estos barcos se ven en nuestros planos de agua cuando navegamos. La cornamusa de proa y los tubos de la caldera son de latón. La estructura de la tordilla se realizó en esa peli. Y en pocas palabras, es un modelo que aconsejo a los modelistas inquietos que apuesten por la variedad, la originalidad de los modelos, siendo la rutina de siempre de la que se puede salir. y de la que se puede salir. Te da buena uy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.